Hey, hola, soy Tessela. Hoy voy a hacer una rata y voy a buscar quesito. Las ratas buscan quesito. Me voy a meter por esta tubería, por esta tubería. Me meto por aquí. Permiso. Rata, fuerza. Que fuerza que tengo. El quesito me da mucha fuerza. Me meto por aquí, por el agujerito. Me meto por el agujerito. Espero encontrar quesito. Quesito, 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 quesito. Esta puerta se la abro. Rata inteligente. Oye, un hombre ahí. Oye, traeme quesito. No llego. No llego por aquí. No llego. Claramente. Esta caja, soy una rata inteligente. Esta caja está pesada. Está pesada. Pero ratas de cielo tiene fuerza. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Quiero buscar quesito. Yo voy a buscar quesito, eh. Oh, ¿qué? ¿Qué fue eso? What the fuck? Esta casa tiene una mugre, vos. Tiene una mugre. Esta casa tiene más mugre que mi cueva. Oye, trae, bro. Hola, vos. ¿Qué tal, vos? Eh, ¿qué tal, vos? No me puedo atrapar porque soy una rata, vos. Soy muy rápida. Gua, ya. Quiero comidita, vos. Quiero quesito, vos. Quiero quesito, vos. Rata trepadora. Rata trepadora. Todavía no he encontrado queso. Yo quiero queso, vos. Todo el tiempo pensando en queso. Es que es mi naturaleza, vos. Mi naturaleza es pensar queso. ¿Qué tengo en mi cola? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué tengo en mi cola, vos? ¿Qué tengo en mi cola, vos? Soy una ratita. Y busco queso. Soy una ratita. Y busco queso. Soy una ratita. Hay queso, vos. Queso gratis. Hay queso gratis, vos. Queso gratis. Pero el ratito te celo. Ratito te celo. Queso gratis, vos. Queso gratis. Quiero que sea, vos. Pues nada. ¿Ese queso no sirve? No sirve, vos. Mis papas, vos. Mis papas se han muerto, vos. Aquí dice rata poción. O sea, que se han comido una rata poción. Papas, papas, mamas, mamas, vos. Esta manzana está envenenada. Yo no como eso. Voy a buscar un quesito enterito, eh. Y que esté en la heladera. En la heladera. Bien fresquito, no me jodas. ¿Qué se piensa este hombre? Que me va a cagar a mí. Y encima mata a mis papas, vos. Aquí murió otro, vos. Este era mi tío. Tío. ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien, tío? Pues nada, vos. He conseguido un amigo. Un amigo, vos. Todo bien, vos. He conseguido algún quesito. Algún quesito fresco, vos. Ven, sígueme, sígueme. Sígueme, vos. Sígueme. Vamos a buscar un queso. ¿Dónde está mi compa, vos? Me dejó solo. Sígueme, vos. Sígueme, sígueme. Ven, ven, ven. Salta, vos. Salta, salta, salta. Salta, vos. Es medio bobo. Este no salta, vos. Oye, vos. Tienes que saltar, vos. Tienes que saltar por aquí, vos. Que salte, vos. Eres estúpido, ¿qué? Eres estúpido, ¿qué? Que te reviento. No, vos. Por nada. Te quesas ahí, eh. Te luego me voy. Soy una rata. Una rata de cela. Buscando queso en la heladera. Ahí está el hombre, vos. Tú pareces un ogro, vos. Esto no es un humano, vos. Como decía. Soy una rata. Rata de cela. Buscando comida en la heladera. ¿En dónde me metí? ¿En qué caso me metí? Rata de cela rebota. Rata de cela rebota, vos. Rata de cela rebota, vos. Rata de cela rebota. Rata de cela rebota. Yo voy a matar a ese hombre. Cuando tengo un arma o algo, lo ataco y lo mato a ese hombre, vos. Yo lo mato, vos. En cuanto tengo un alma, yo lo voy a matar. En cuanto tengo un alma, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. En cuanto tengo un alma, yo lo voy a matar. Lo voy a matar cuando tengo un alma, vos. Palanquita, vos. Palanquita, vos. Yo toco palanquita, vos. A ver si por fin encuentro queso o algo, vos. Porque tengo mucha hambre, vos. Rata de cela. Rata de cela. ¿Esto es queso? ¡Esto es queso, vos! Agarra el queso. Ahora me voy a ir, eh. Ya agarré mi quesito y ahora me voy, vos. ¿Qué es esto aquí? Esto se está poniendo un tétrico. Una pelota con sangre. What the fuck? ¿En qué casa estoy? ¿Estoy en una casa de algún asesino o algo así? Esto ya se está poniendo raro, vos. No, 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 no. Yo ya me tengo que ir de aquí, vos. ¿Cuánto tarde de puerta en abrirse? ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡Ahí viene este, vos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No llego, vos! ¡No llego, vos! What the fuck? Es que me apure. Ahora sí, hay que tener paciencia, vos. Hay que tener paciencia. Da igual, da igual, da igual que venga el hombre. Da igual, da igual. Cuídate el paseo. ¡Hasta luego, vos! ¡Hasta luego, vos! ¡Hasta luego, vos! ¡Que te hago buenos días, vos! ¡Que te hago buenos días! ¡Saluda a tu familia, vos! ¡Maldito ogro! Hola, hola, ¿qué te pasa a ti, vos? ¡Lo siento! ¡Te tengo que dejar! ¡Lo siento! ¡Pero es que, es que tú estás fermito, vos! ¡Hasta luego! ¡Yo me voy, vos! ¡Yo me voy, vos! ¡Yo me voy, vos! ¡Hombre, asesino, vos! ¡Ratatacela! 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 ¿Qué es esto, vos? ¿Dónde estoy? What the fuck? ¿Dónde me estoy metiendo? Estoy descubriendo algo extraño en esta casa. ¡Ábrate, ábratelo! ¡Esto es una especie de laboratorio! ¡Yo mi quesito ya lo comí, eh! ¡Pero ahora me intriga saber qué es lo que esconde ese hombre ahí! ¡Ahí viene, vos! ¡Ahí viene, vos! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ratatacela! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Necesito romper ese vidrio! ¡Este carrito lo tiramos desde la escalera y descubriremos por fin qué hay ahí, vos! ¡Vamos a hacerlo rapidísimo, vos! ¡Rapidísimo, vos! ¿Esos son personas o son aliens? ¿What the fuck? ¿Qué tiene este hombre en la casa? ¿Son personas disecadas? ¡Bú! ¿Qué está pasando? ¿Qué, vos? ¡Parece ser que una persona de aquí se ha escapado! ¿Será el ogro ese? ¡Bú! ¡Y aquí hay mucha rata! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es ahora? ¡Conejos, vos! ¡Conejos! ¡What the fuck! ¡La concha de tu madre! ¡Me asustó todo esto! ¡Qué mierda! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡La concha de tu madre! ¡No me esperaba eso, vos! ¡What the fuck! ¡Hacia arriba vamos todo! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba vamos todo! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Espero que aquí haya la salida, vos! ¡Para, para, para que no podamos ir! ¡Está rezando! ¿What the fuck? ¡Bú! ¿A quién le reza, vos? ¿A quién le está rezando, vos? Hay que tocar esta palanca aquí, ¿eh? Y luego correr ¡Corre, vos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vos! ¡Corre, vos! ¡Corre, vos! ¡Escapé! ¡Logré escapar! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Gratante celos! ¡Ahí se cae! ¡Y se cae! ¡Y se cayó el hombre! ¡Ganamos, vos! ¡Ganamos! ¡Aquí está el hombre, vos! ¡Oye, vos! ¡Te caíste, vos! ¡Te caíste, vos! ¿Eso te pasa? ¿Por meterte con tesela? ¡Y su familia, vos! ¡Y su familia, vos! ¡Pona de... ¡Al fin libertad! ¡Al fin! ¡Libertad! ¡Tesela ya se va! ¡Se va a la libertad! ¡Se va a otra casa! ¡A buscar quesito, vos! ¡Suscríbete! ¡Y dale like! ¡Para que la rata tesela pueda comer muchos quesos! ¡Suscríbete! ¡Y dale like! ¡Y aquí te dejo videos! ¡Por si no los has visto! ¡Así que yo me voy! ¡Yo me piro! ¡Vampiro! ¡Teselita ya se va! ¡Y luego regresará! ¡Con más contenido de calidad! ¡Soy teselita, amor! ¡Teselita, teselito! ¡Teselito! ¡Teselito! ¡Teselita, nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Teselita, nos vemos!